¡Hola y muy buenas muchachos! Soy CSI Madrid y hoy estamos en Battlefield 3 Estamos en el mapa canales de Noshar Y estamos jugando un TCT equipo Contra un equipo, valga la redundancia De gente que es bastante buena La verdad he jugado otras dos partidas antes que he intentado grabar Y me ha sido imposible, o sea, era un auténtico coñazo jugar con esta peña Porque esto es lo que me está pasando No les ves y de repente te empiezan a disparar y te matan Y yo no sé, o sea, y todo el rato así Y he quedado segundo en mi equipo en las dos partidas Pero, claro, segundo, pero una partida que, la verdad que no merecía la pena subirla Vamos a ver si esta se nos da mejor Sinceramente, no lo creo Bueno, ya empezamos No sé si es este Bueno, hay un pavo, una guila plateada No sé si era nivel 25, no sé si estaba antes con la AUG Todo el rato medio escondido Luego se ponían con los francotiradores al fondo del mapa Y es que era un coñazo de partida Pero vamos Vamos a ver Vale, sé que tengo ahí al francotirador Voy a salir de aquí por patas Vale, venga, vámonos Vale, me han dado el silenciador Perfecto No lo he dicho, pero estamos jugando con la F2000 Estamos jugando con La luz táctica Porque en ese mapa ciega bastante y está bien Con el mango Y con La mira reflex esta Y de secundaria Llevo el revólver El que te dan haciendo las misiones cooperativas El Rex, no sé cuántos Que la verdad que es un arma que me encanta Porque para corta distancia destroza muchísimo Venga, vámonos ¡Ueh! Aquí está el botiquín, ¿vale, tío? ¡Vale, escuchad! ¡Vamos, perdiendo! ¡Ueh! ¡Joder, me ha matado! Ese, sí, ese, 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 este, este es el pesado que yo decía Bueno, un 4-1, no, mal He empezado mucho mejor que las otras dos Pero el problema es que no sé cómo Voy a aguantar el resto de la partida Porque, pues, esta gente La verdad que nunca se sabe Y yo suelo ir bastante a saco En este mapa Y es el problema que Con gente que juega bien Y ir muy a saco, pues Y además, como no sabes ¿Dónde te van a reaparecer? En TCT ¿Sabes? Son reapariciones aleatorias Pues, eh, muchas veces Te reaparecen detrás No sabes Dónde están Entonces es un poco Lío Bueno, 6-2 No va mal Vamos 28 y 34 No van dando palicillas Pero bueno A ver si me sale una partida decente Y la puedo subir Porque ya sé yo He estado grabando dos antes Y directamente las he eliminado De lo que estaba tan hasta las narices de esta gente Puf, 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 puf Pues ahí hay uno Mierda Mierda, mierda, mierda Bueno Nada Y me revienta con la magnum Ahí Venga, vamos a darle Vamos a ver Vamos a ver La verdad que la F-2000 Es una arma que La desbloquea hace muy poco Y me ha encantado Lo que pasa es que todavía A media larga distancia No le he pillado todavía El truco del todo Y eso que tiene 31 balas Pero tiene tanta cadencia Que el cargador se me queda pequeño Y malgasto muchísima munición Pero a corta distancia Como veis Pues es alucinante O sea Contra un subfusil Pues no, lógicamente El subfusil tiene mucha más cadencia Pero Igualmente En este mapa Es una de las armas Que más me gusta Así Un arma larga Digamos Que no sea subfusil Es una de las que más me gusta ¡Oh no! Venga, otro menos Perfecto Estaba yo diciendo Pues no sé si voy a poder grabar Llevan todo el rato Matándome Y tal Y al final Sí que voy a poder grabar Me va a salir una partida No una gran partida Pero bueno Al menos una partida decente Que se puede subir Y que no sea una Como las que me he estado Saliendo antes Que han sido Un auténtico coño Vamos a Ah, mierda Llego tarde Lo siento ¡Uf! Madre mía Que lío Que lío Que lío Que lío A poco estado de salmarla ¿Por qué me recargas A medias el cargador? A ver Venga, vámonos 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 A ver, ¿qué tal? Mira, están ahí Están aquí, ¿no? Bueno, venga Nos lo hemos llevado El compañero podría levantar No, no van a levantar No, bueno No pasa nada Vamos a otra vez Al ajo Vamos, vamos Diez, seis Uf, no va mal No va mal No va mal la partida Uf No llegué a pensar Que me iba a sacar nunca Una partida así en Tal Y como están Para mismo las cosas Estamos en el descanso Chicos Que están jodidos Vamos a morir Eh, ¿me he cruzado Con un enemigo? No sé No Me he cruzado Con un médico Bueno Me he dejado fino No sé si va al SV O algún francotirador Así de Eh Mierda No me da cuenta Que era Buah, 26 le he dejado Qué pena Pensaba que era liado O sea, no lo he visto Para nada Va No Otra vez Joder Qué pena Con lo bien que íbamos Se nos había terminado Toda la racha Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Mira, ahí hay uno Pero es francotirador Llega otro por el fondo Dos cuchilladas Pero al límite He estado, eh Aquí está el botiquín, tío He estado al límite Venga, vamos, vamos Vamos Espera, ¿a dónde ibas tú, chaval? Bueno 12, 8, bueno No, al ver Muy bien acuchillado, chaval ¿Y me levanta? No, no Ah, sí, sí, sí Me levanta Qué grande encima El pavo Buah, mil gracias, tío Ay, que se ha liado No, no, no No lo he liado, ¿no? Joder La cuchilla a mí me ha parecido Que no le hacía nada Pues he dicho Venga, sigo Todo pasa muchísimo En este mapa Y es lo de Que te cruzas con gente Pensando Como ahora Se me ha cruzado Los tags de atrás Que eran verdes Por encima de ese Y no me da cuenta Qué pena, de verdad Con lo bien que íbamos Vamos a ver si conseguimos Joderla ahora Venga Venga, pero qué dices A dos de A dos Madre mía Madre mía, de verdad Qué suerte Qué suerte has tenido Chaval Qué suerte has tenido 13-11 Bueno Bueno Es lo que hay Bueno, pues nada 13-11 al final de la partida Hemos perdido Lógicamente Bueno 15-8 Tampoco se han hecho muy buena partida Ellos, eh O sea Y el de mi equipo Lleva 31-9 Bueno, bueno Bueno, pues nada chicos Espero que Os haya gustado la partida Que comentéis el vídeo Y lo puntuéis Y nos vemos en el próximo Hasta luego Tampoco se han hecho muy buena partida Y nos vemos en el próximo Tampoco se han hecho muy buena partida